Hablar de tu primo ¿Cuál fue el amor de tu vida realmente? Dame los tres amores que más marcaron tu vida Tu primo y Frank, obviamente Así es, obviamente, Frank Avilencito Mi prima y mi prima No sé ya de mayores, así Hermano, tengo un día acompañado De María, sí De María, ¿verdad? Mi amiga de siempre, mi amiga de Farras Somos amigos siempre, siempre hemos sido buenos amigos Claro que sí, primo, te quiero mucho Igualmente Dios te cuide Saluda a mi primo Saluda a mi tía Saluda a mi prima Saluda a mi tía también No te vistas que no vas Es lo que aparenta decir mi primo Efraín Avilés En cuanto a su supuesta relación con María Zabaté Y es que, mientras la Zabaté Hace ver de que ellos tendrían una relación amorosa Hace algún tiempo Que si se ven, que no se ven Que lo quieren meter en secreto y todo lo demás Para Efraín Avilés las cosas están claras Mi primo dice tácitamente Somos amigos de Farras y nada más ¿Qué pasa? ¿Acaso la telenovela Peregrina de Amor continúa? ¿Quieren ver lo que sucede? Ahora, ahora, ahora Se van a quedar con el ojo así Ese corazoncito dice que quiere algo Amorcito quizás Sí, claro que quiere amor ¿Y quién dice que no salgo con alguien? Pero no voy a decir con quién Crenos entre edad y con él estamos bien Porque a él no le gusta Y entonces lo que vas a conseguir Es que me deje de llamar Y que me deje de escribir ¿Quién si te vemos en las redes sociales Que te haciendo con mi primo, con Efraín? Te veo en el cine Cogido de la manito Es mi primo No importa, no importa Me lo espantas No le gusta que hablemos de él Me lo espantas, me lo asustas Así que la vida privada de él Es de él Y él no está en parándula No, eso se entiende Pero en todo caso Tú no descartas una posibilidad Como el tiempo Lo que diga el universo Los astros Quien sabe lo que pueda pasar No, voy a hablar de tu primo ¿Cuál fue el amor de tu vida realmente? Dame los tres amores Que más marcaron tu vida Tu primo, Efraín Obviamente Así es, obviamente Efraín Avilencito Mi prima, mi prima Ese ya es de mayores Así Hermano, pero bien acompañado De Mariana De Mariana, ¿verdad? Mi amiga de siempre Mi amiga de Farras Somos amigos siempre Siempre hemos sido buenos amigos Claro que sí, primo Te quiero mucho Igualmente Dios te cuide Saluda a mi primo Saluda a mi tía Saluda a mi prima Saluda a mi tía Claro que sí, primo Te quiero mucho Dios te cuide Saluda a mi primo Saluda a mi tía Saluda a mi prima Saluda a mi tía también A mi prima Un abrazo, gracias Y bueno, señores Definitivamente Aquí vemos algo que Dicen que es Que no es Que sí están Que no están Pero lo cierto Es que más de una ocasión Salen juntos Ellos estuvieron Inclusive antes de que salga Ulises Ellos estaban Por salir ya Oficialmente Cuando profesor Ulises Se cortó la relación Eso fue inicio de este año Y hoy pues nuevamente Están juntos Tal como lo dijimos En primicia Aquí en la contra Ya hace varios tiempos Que la misma Mariana Lo declaró En todo caso pues No se puede ocultar El sol con un dedo Y como siempre digo El amor Y el embarazo Es como la tos No se pueden ocultar Y hoy vemos pues A una feliz pareja En todo caso Él es mi primo Él es Y ya por ende Ya Mariana es casi Casi que prima En todo caso Reportó para la contra Acá estamos Saludos Gracias Gracias Gracias